Lloras y tienes por qué Lloras y tienes por qué No es un delito en el hombre Llorar por una mujer No es un delito en el hombre Llorar por una mujer Yo represento la orilla Y tú las olas del mar Yo represento la orilla Y tú las olas del mar Llegas y me acaricias Me besas y luego te vas Llegas y me acaricias Me besas y luego te vas Lloras y me acaricias Por no saber perdonar Me está matando el dolor Por no saber perdonar Me está matando el dolor Por no quererte olvidar Estoy muriendo de amor Por no quererte olvidar Me estoy muriendo de amor Aunque te subas al cielo Y estés al lado de Dios Aunque te subas al cielo Y estés al lado de Dios No has de quererte lo santo Como te quiero a ti yo No has de quererte lo santo Como te quiero a ti yo Con cariño Para el Gerardo Mejía Fuentes En Valle de Humberto La Orilla La Orilla Gracias por ver el video.